Este aderezo de aquí y nos pedimos una albóndiga que también hicieron gigante, te la voy a mostrar. Vean el tamaño de la albóndiga y el tamaño del tenedorcito, está mini, está súper pequeñito. El tenedor sí lo redujeron de tamaño y la albóndiga la dejaron mucho más grande de lo normal. Pero esto está servido, amigos, en esta cuchara doblada. O sea, ven el tamaño de esta cuchara, solo que la tuvieron que doblar para que cupiera en la bandeja. Pero vean, todo está servido en una cuchara, no en un plato. Y de este lado tenemos esta hamburguesa en la cual, pues mira, el tamaño del panecito está mini. Aquí está la base, súper chiquita, es la receta secreta de Scott Lang. Y aquí están las papas, pero está mini. Ok, amigos, vamos a arrancar un pedazo. Está empezado. Lo chopeamos. No, 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 no.